Bueno, acá vemos el Atlético Nacional en su verdadera dimensión, al toque, se la dan a Marlos Moreno y rompe el arco a Penny que había tapado todo. Le hicieron tres goles, pero si no fuera por Penny le hubieran hecho cinco o seis o más. Miren qué buena jugada, es realmente un equipo bien colombiano, bien al toque, a un toque o a dos toques y ahí va, adentro. Marlos Moreno, para poner justicia en el remarcador, inclusive se está quedando un poco corto, por ahí puede haber hecho algo más. 3 a 0 el Atlético Nacional.